Vamos todos a bailar La cumbia de Trashy Pong Con los codos para lados Sin cuidado Vamos todos a gozar Vamos todos a gozar De este ritmo bien perro Con las alas para los lados Y el chico sigue enchiflado Vamos todos a gozar De este ritmo bien perro Con las alas para los lados Y el chico sigue enchiflado De este ritmo bien perro Dale, dale, dale Vamos todos a bailar La cumbia de Trashy Pong Con los codos para lados Sin control y sin cuidado Vamos todos a bailar La cumbia de Trashy Pong Con los codos para lados De este ritmo bien perro De este ritmo bien perro De este ritmo bien perro Y el chico sigue enchiflado De este ritmo bien perro Mucho tiempo para abajo